Mi nombre es Clara Larraguibel y tengo 82 años. Cocino, jardineo, hago las compras, ordeno, porque mi marido es muy desordenado. Tenía un problema en la rodilla, me costaba mucho caminar. En cambio ahora mira, mira lo que puedo hacer. Elongación de piernas, sentadillas, abdominales, bicicleta. Vamos, da el paso, comienza a hacer actividad física, practica ejercicio. Hoy día hiciste click, hoy día es el día que dejaste de ser sedentario. Hoy día puedes empezar a hacer actividad física. Cuanto antes mejor, pero nunca es tarde para iniciar la actividad física. Por favor vengan a hacer gimnasio. No, esto es maravilloso, se van a sentir pero fantásticos. Van a poder caminar, se van a olvidar de todas sus penas. No, es una maravilla, me encanta, yo estoy feliz.